Manolo Caracol Manolo Caracol, solo, en su tablado madrileño Los Canasteros, poco antes de fallecer, físicamente deteriorado, pero aún con un rotundo poder de comunicación, inundado por una energía interior que lo supera. Para evitar cualquier mirada compasiva, oculta con la propia chaqueta su brazo intensamente dolorido y escayolado. No puede permitirse el lujo de destruir su imagen de artista volcánico, indomable, desbordado por la pasión. Únicamente la fortaleza física puede soportar y al mismo tiempo transmitir la ardorosa demencia. Caracol, rey del musical flamenco, vuelve a la zambra, el cante que él popularizó y le dio la gloria, a las giras americanas en olor de multitud, a los aplausos, a las películas de éxito, a los trinos. Pero solo están con él su yerno, el compositor y pianista Arturo Pavón, su amigo, el guitarrista Melchor de Marchena, y una de sus hijas, Lolita Ortega, con la que recrea un baile que se paseó por los teatros del mundo. Son las últimas imágenes de un artista que nunca se doblegó ante la decadencia. El caracol más auténtico en el sueño imposible de unos escenarios que jamás volvería a pisar. Manuel, el cante, ¿qué es para usted? El cante para mí es mi vida, es todo. Nací cantando y creo que moriré cantando. Y hoy lo ha hecho en los canasteros, en mi tabla flamenco, donde es mi vida y donde yo estoy viviendo lo que yo soy. También lo ha hecho en distintas formas, porque también se puede cantar gitano con un piano. La época teatral flamenca dio paso a la aparición de una serie de elementos que se apartaban cada vez más de los moldes ortodoxos del cante, produciéndose una serie de variantes musicales que desembocaron sobre los años 40 y 50 en espectáculos que hoy, y ya en menor medida, aún perduran. Esta situación, originada por un afán de trivializar la problemática del verdadero cante, relegado por entonces a sus más ínfimas condiciones y dadas las circunstancias culturales, fue la tónica flamenca más característica de aquella época. Como ejemplo, y ya que no hemos querido dejar sin tratar esta corriente, ofrecemos al que fue quizás su más destacado intérprete, Manolo Caracol. Carcelero, carcelero 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 Porque no quiero perderme Por culpita de un sol Culpita de un sol Culpita de un sol Salgo por las calles solo Porque salgo por las calles solo Atormentado Atormentado por los celos Atormentado por los celos Porque no quiero ahogarla Porque no quiero ahogarla Como las trenzas De su pelo, pelo negro Ay Dios mío, qué pelo Ay qué pelo Abre carcelero Abre el postido Pa' que no me vengo a la por las calles Pa' que no me vengo a la por las calles Igual que Yo soy un gitano de diez generaciones O sea que yo no tengo ningún cuchichí Dentro de mi raza Yo soy gitano de diez generaciones Un gitano de Andalucía Sin yo meterme con los extremeños Ni meterme con los valencianos Ni meterme con los catalanes Ni meterme con... Porque somos todos gitanos Somos todos una raza Sonido de Andalucía 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 ¡Gracias! 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 En un trono de Martín mi sangre Mi sangre toca las palmas Cuando me acuerdo, me acuerdo de ti Compañerita del alma ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Tomás Esnitri, Francisco La Perla que es usted los cantadores que está inventando yo hablo de esos artistas, de esos cantadores esos pro hombres, que no eran cantadores eran aficionados, pues yo era un yo soy una zapatilla pero no salía de ahí de las tabenas, de los colmaos de las cosas de los toreros de la litogracia yo tuve la suerte que lleva el cante flamenco lo ha llevado a a gran altura, a gran altura de una altura muy grandiosa donde ahí piden de Japón pues piden, cada seis meses piden 30 artistas de Alemania, de Inglaterra a mí me duele a mí me duele como me duele el alma el alma me está doliendo de la noche me duele y yo leí me duele me duele me duele llorar Mi flor como la mafoba Mi cariño como el mío Que me sentencian a muerte Por tenerlos repartidos Y a las dos de la mañana Me vinieron a llamar Tres paredos y dormidos Y me tuve que entregar La manita en el evangelio La pongo Que yo me muera Que yo no mataba a nadie De no ser inacarreguido Este era Los tormentos de mi negra duquela No se los mandó ni a mis enemigos Yo sufría con clavito y canela Me despertaron pa' darme el castigo Mi lunita clara Eres mi sangre Y mi vida Por lo musio que yo te quería Te vas imborrida cara Más no mataba a nadie Te vas imborrida cara ¿Qué quieres, Remy? ¿Qué quieres, Remy? Mira que me estoy muriendo Mira que me estoy yo muriendo Viví sin ti No puedo yo vivir Los tormentos de mi negra ruquela No se los mando ni a mis enemigos Yo sufría con clavito y canela Me despertaste para darme el castigo Mi lunita clara Eres mi sangre y mi vida Por lo mucho que yo te quería Te va sin volver la cara Por lo mucho que yo no quería Se va sin volver la cara ¿Cómo no lo caracol hace el canto de una manera distinta? Porque será porque yo sea peor que los demás Y yo pego los hartos Y me tiro al callejón Y en un momento dado Pues hago una cosa distinta a lo que hacían los demás No quiero decir que yo sea mejor que los demás Ni mucho mejor Pero que soy distinto a los demás, sí Porque yo sea mejor que los demás ¡Gracias! 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 No puede permitirse el lujo de destruir su imagen de artista volcánico indomable desbordado por la pasión. Únicamente la fortaleza física puede soportar y al mismo tiempo transmitir la ardorosa demencia. Caracol, rey del musical flamenco, vuelve a la zambra el cante que él popularizó y le dio la gloria a las giras americanas en olor de multitud al columpiano. La época teatral flamenca dio paso a la aparición de una serie de elementos que se apartaban cada vez más de los moldes ortodoxos del cante, produciéndose una serie de variantes musicales que desembocaron, sobre los años 40 y 50, en espectáculos que hoy, y ya en menor medida, aún perduran. Esta situación, originada por un afán de trivializar la problemática del verdadero cante, relegado por entonces a sus más ínfimas condiciones, Manolo Caracol, solo en su tablado madrileño Los Canasteros, poco antes de fallecer, físicamente deteriorado, pero aún con un rotundo poder de comunicación inundado por una energía interior que lo supera. Para evitar cualquier mirada compasiva, oculta con la propia chaqueta su brazo intensamente dolorido y escayolado, los aplausos a las películas de éxitos a los trinos. Pero solo están con él su yerno, el compositor y pianista Arturo Pavón, su amigo, el guitarrista Melchor de Marchena, y una de sus hijas, Lolita Ortega, con la que recrea un baile que se paseó por los teatros del mundo. Son las últimas imágenes de un artista que nunca se doblegó ante la decadencia, el caracol más auténtico en el sueño imposible de unos escenarios que jamás volvería a pisar. El cante para mí es mi vida, es todo. Nací cantando y creo que moriré cantando. Y hoy lo ha hecho Los Canasteros, en mi tabla flamenco, donde es mi vida, donde yo estoy viviendo lo que yo soy. También lo ha hecho en distintas formas, porque también se puede cantar gitano. No.